Gracias, señor presidente. Señorías, es cierto que hay un lugar en Cuba en donde se vulneran de manera flagrante los derechos humanos, de forma sistemática, y este lugar es Guantánamo. Ciertamente, en Guantánamo, de forma sistemática y permanente, se vulneran los derechos humanos. Creo que esto debería avergonzar a las democracias y nadie niega hoy día que lo que digo es cierto y si alguien cree que miento, pues que lo diga públicamente. De manera que aquello que debería preguntarse la derecha, la derecha española y también el conjunto de las derechas en el mundo y en concreto en la Unión Europea, es por qué razón se ha hecho sufrir tanto a la sociedad y al pueblo cubano mediante el bloqueo, ciertamente un asedio inhumano, y mediante aquellas políticas que impedían que la revolución cubana pudiera avanzar en la medida que se requería que avanzase a fin de efecto de completar los objetivos de socializar la riqueza en un marco, en el marco americano en el que se presuponía titánica esta cruzada. Bien, nosotros siempre hemos intentado buscar el mínimo común denominador de las fuerzas progresistas españolas, ante esta situación. Y entendemos que nosotros debemos proseguir con la misma línea que siempre hemos mantenido en este Parlamento. Ya lo hicimos en su momento, ayudar al ministro Moratinos. Recuerdo que el ministro Moratinos tenía una posición que nosotros considerábamos considerábamos que era interesante para Cuba en la medida que mantenía una actitud y un comportamiento crítico ante los desastres que provocó el señor Aznar, que se convirtió en el ariete de la posición común europea, que significaba dar una vuelta de tuerca más a la economía cubana. Bien, durante años tuvimos que sufrir todo tipo de embates en este Parlamento promovidos por el Partido Popular, ya estuviera en la oposición o ya estuviera en el Gobierno a fin y efecto de ir asediando la situación cubana. Les recuerdo las actividades del señor Moragas o las iniciativas repetidas del Partido Popular, olvidando hipócritamente y actuando cínicamente que en Cuba, en donde pudieran existir, y no digo que no existan deficiencias en cuanto al respeto a los derechos humanos, aquí les traigo yo el informe de Amnistía Internacional, el del año pasado, y de 700 páginas hay cinco dedicadas a Venezuela y a Cuba. Fíjense, el Partido Popular, cuánto trabajo tendrían para presentar iniciativas parlamentarias respecto a Estados con los cuales el Estado español mantiene relaciones de fraternal amistad, por supuesto, y de grandes negocios, y en cambio nunca, nunca han presentado ninguna iniciativa a fin y efecto de, como mínimo, poner encima de la mesa estas situaciones, algunas de ellas vergonzosas. Les recuerdo las amistades peligrosas con el señor Obiang, por no hablarles de Estados que cortan el bacalao desde el punto de vista económico, ante los cuales lo de la democracia ya no tiene ningún interés y los derechos humanos todavía menos. Así pues, siguen instalados en la hipocresía, pero sí que es cierto que ahora empiezan a tornar y a cambiar su comportamiento en la medida que el hermano mayor, el gran hermano, pues también ha cambiado. Pero ustedes, como que han ido a remolque, incluso tienen ahora que constatar cómo en Europa el Estado español ha perdido incluso influencia respecto a otros Estados que, de entrada, estaban en peor posición para mantener las relaciones intensas con la República de Cuba. Así pues, para fijar posición, nosotros, nosotros, sí, la iniciativa parlamentaria que se pone a votación es la de la que ha presentado el Grupo Socialista, estamos dispuestos a votarla afirmativamente. Pero también les pedimos al Partido Socialista que hagan el esfuerzo de incorporar aquello que ha presentado el Grupo de Podemos en la medida que entendemos que es de justicia hoy día que en la transaccional al menos, al menos, figure el término del embargo. Si el Partido Socialista rebaja lo presentado por ellos mismos, nosotros votaríamos en contra y no apoyaríamos al Grupo Socialista. Si el Grupo Socialista lo mantiene, creemos que es el mínimo común denominador de aquello que puede a nosotros, a las fuerzas progresistas, mantenerlos a la una ante esta necesidad que tiene el Partido Comunista de Cuba, que, en definitiva, es salvaguardar los logros de la revolución, pero, a la vez, también, saber adecuar el sistema político y económico cubano a las necesidades de una democracia homologable. Muchas gracias.